Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que seguimos analizando toda la acción que nos va dejando la primera jornada de la Liga Profesional del Fútbol Argentino 2024, que tuvo 4 partidos este día sábado. Ya tenemos un video en el que hablamos de los 3 primeros partidos de la jornada, que fueron el día viernes. Y este día sábado tuvimos 4 partidos. Por un lado, Talleres de Córdoba de Olba Tacazo le ganó en Avellaneda por 3 tantos contra 1 al conjunto de Independiente, al Independiente de Carlitos Tevez. Por otro lado, River en condición de local en el Estadio Monumental goleó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 tantos contra 0. Huracán le ganó por 3 tantos contra 1 al conjunto de Defensa y Justicia. Y por último, Barracas le ganó en condición de visitante 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza. Este día domingo vamos a tener actividad con 5 partidos más. Van a debutar los 3 equipos grandes que no jugaron hasta el momento. Boca va a enfrentar al Atlético Tucumán. San Lorenzo va a enfrentar al Deportivo Riestra. Racing Club de Avellaneda va a visitar a Belgrano de Córdoba. También tendremos el partido entre Estudiantes y Tigre. Y también el partido entre Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza este domingo. Pero metiéndonos con lo que fueron los partidos del sábado, bueno, no hubo empates. Hubo 4 triunfos, 4 derrotados que tuvieron la particularidad de que hubo en 3 de los 4 partidos expulsiones en los primeros tiempos que marcaron un poco lo que iba a suceder en el partido porque en el partido entre Huracán y Defensa y Justicia Defensa y Justicia sobre el cierre del primer tiempo iba a tener un expulsado. En el partido entre Independiente y Talleres también en el cierre del primer tiempo Independiente iba a tener un futbolista expulsado. Y aún más temprano en el partido entre River y Central Córdoba de Santiago del Estero, a los 25 minutos del primer tiempo Central Córdoba ha sido encontrada en desventaja por un tanto contra cero y además con un futbolista menos. Así que no podemos obviar estas expulsiones cuando realizamos los partidos. Pero lo cierto es que tuvimos, por un lado, un muy buen triunfo de Huracán en condición de local con Defensa y Justicia por 3 tantos contra 1. Un Huracán que se adelantó 2 a 0, Defensa llegó al descuento, tuvo alguna posibilidad de alcanzar el empate, algunas circunstancias de jugadas bastante discutidas, pero Huracán sobre el final del partido mete el 3 a 1 definitivo. Buen triunfo para el elenco de parte de los Patricios, una derrota que hizo que tenga algún que otro exabrupto en la conferencia de prensa el técnico de Defensa y Justicia, pero un triunfo importante como decimos para el Globo que debuta con triunfo en esta Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Otro de los partidos de este día sábado fue el triunfo de Barracas en condición de visitante frente a Godoy Cruz. Godoy Cruz, uno de los equipos que estaban en la cima de posiciones en cuanto a lo que es la tabla acumulada, teniendo en cuenta lo que fue la muy buena actuación del Tomba en la Copa de la Liga, y un Barracas que clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga y comienza con buen pie esta Liga Profesional del Fútbol Argentino. Así que por qué no pensar en un Barracas en Copas Internacionales el año que viene, aunque hace un par de años parecería una locura. Hoy en día está bien, falta mucho, recién arranca la Liga, pero lo cierto es que Barracas está en posición de Copa Libertadores. Así que atención con el guapo que puede llegar a tener Copa Internacional el año que viene. Aún cuando no mantenga este muy buen ritmo que tiene, es difícil que caiga tanto como para no jugar por lo menos Copa Sudamericana. Así que muy buen triunfo de Barracas en condición de visitante. Sobre el cierre del partido lo gana 1-0 frente a Godoy Cruz de Mendoza, que más allá de esta derrota es uno de los equipos que seguramente van a estar animando esta Liga y peleando también por cupo a competencias internacionales. Después pasamos a lo que fue los de los dos equipos grandes. Primero Independiente iba a recibir a Talleres de Córdoba en Avellaneda, un partido que a los 10 minutos ya estaba 1-1 porque se adelanta Talleres, pero rápidamente llega al empate Independiente, que va a tener una expulsión en el cierre del primer tiempo, como bien decíamos. Y en la segunda parte Talleres convierte los dos goles que le van a dar el triunfo por 3 tantos contra 1. Un equipo de Carlos Tevez que se fue bastante silbado con varias críticas para el conjunto de Avellaneda. Recordemos que hace poquito se habían enfrentado en la última fecha de la Copa de la Liga, en el partido que Independiente ganaba por 2-0. Tenía un futbolista más y Talleres llegó al empate en el segundo tiempo. Un empate que lo dejó a los dos afuera de lo que eran los cuartos de final de la Copa de la Liga en ese momento. Rápidamente se volvieron a ver las caras en Avellaneda y otra desilusión grande para el conjunto, como decimos, de Carlitos Tevez, que se lleva una derrota en condición de local por 3 tantos contra 1 en el primer partido de la Liga. Y después, por último, tenemos el partido de River en el Estadio Monumental con Central Córdoba-Santiago del Estero. El conjunto de Martín de Michelis, un Martín de Michelis que fue silbado cuando comenzó el partido, cuando se daban los nombres de los protagonistas y de los directores técnicos de cada uno de los equipos. Fue silbado por el Estadio Monumental, pero que tiene esta particularidad de que es resistido por gran parte de la hinchada de River, pero por otro lado tiene buenos resultados. Tanto es así que hoy está en el primer lugar de la tabla acumulada para lo que tiene que ver con las competiciones sudamericanas del año que viene, pero lo cierto es que venía de una derrota con Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga. No convence desde lo futbolístico y esto es algo que se viene prolongando, les diría, desde la segunda mitad del año pasado hasta la actualidad. Un equipo que gana más de lo que por ahí convence. Es un equipo que pelea arriba, está en Copa Libertadores, está perfilado para meterse en los octavos de la Copa Libertadores, fue protagonista de la Copa de la Liga porque fue el ganador de su grupo, después pierde 3-2 un clásico con Boca con las polémicas que tuvo ese clásico. Ahora arranca con una goleada 3-0 en condición de local, pero aún así no convence, fue siluado Martín de Michelis. River ganó con dos goles de colidio y en el segundo tiempo se sacó la mufa a barco con un zapatazo de fuera del área. Como dijimos al principio del video, Central Córdoba tuvo una expulsión a los 25 minutos del primer tiempo que condicionó bastante el partido. Ya River gana 1-0, cuando River se pone 2-0 y tiene un futbolista más, le quedó un partido cómodo, tranquilo al millonario, que bueno, como decimos, después tuvo el zapatazo de barco para esa frutilla del postre que River gana 3-0 en el debut de esta liga, pero sin convencer, sin hacer maravillas, ganando el partido que tenía que ganar, con holgura River, pero bueno, con todas las dudas que viene dejando este conjunto ya, como decimos, prácticamente de un año a esta parte. Pero bueno, este es el comienzo de la liga, es un buen triunfo para el millonario, y ya se van dando algunos resultados como para que tengamos un parámetro de cómo están todos los equipos en este comienzo de la liga profesional. Si bien sabemos que no es el comienzo de la temporada, sí es el comienzo de la liga profesional, que va a ser rara porque en la quinta fecha se va a frenar y la vamos a continuar después de la Copa América. Pero bueno, estos fueron los partidos del día sábado y por supuesto vamos a seguir analizando todo en el próximo video con lo que queden con los partidos del día domingo, del día lunes, y después vamos a hacer un análisis por ahí un poquito general de cómo quedó esta primera fecha del fútbol argentino. Para aquellos que no se han suscrito, les pido que se suscriban porque ayudan un montón, y como siempre les digo, denme gusta, comenten, que ayudan a que crezca mucho el canal. Saludos y nos encontramos en próximos videos.